Bien jóvenes, continuando con las sesiones de Historia Universal, vamos a ver ahora lo que es la Segunda Revolución Industrial. Anteriormente habíamos conocido un poco el cambio de estas grandes edades que llevó la Revolución Francesa, el cambio político en el mundo, basado antes en un gobierno monárquico, de reinado, y ahora a un gobierno presidencialista o un gobierno elegido por el pueblo. Nace la democracia en Francia y luego se va a ir extendiendo por todo el mundo. Hoy en día ustedes ya conocen a la mayoría de países que tienen este sistema de gobierno republicano, que se elige cada cierto tiempo a un representante que va a dirigir el país. No es general, no es todo, todavía hay reinados en muchos sitios, en Asia, en África, en Asia Menor, en algunos países europeos, todavía existe el reinado, pero la gran mayoría de países tiene este sistema republicano. Bien, la Segunda Revolución Industrial significa que hubo una primera, ¿no? En la Primera Revolución hay un cambio de lo que es el manejo de la agricultura a lo que viene a ser el manejo de las grandes fábricas, gracias a que se descubren motores a carbón, ¿no? A carbón. Entonces, digamos, el sistema que impulsa los grandes movimientos comerciales, ¿no? Está dado por primera vez la producción en serie, en grandes cantidades. Ya no se producen, pues, artesanalmente una casa, por ejemplo, de un sastre producía camisas, polos, ternos, uno, dos, tres a la semana, ahora se van a producir cien, doscientos, miles de ternos y polos al día. Esto genera la primera revolución, pero gracias, pues, al descubrimiento de lo que es, conocemos nosotros como el carbón, ¿no es cierto? Y esta, al calentarse, genera una presión en las grandes máquinas, ¿no? A vapor. Y, bueno, esto genera, pues, la construcción de máquinas que producen maquinaria pesada, maquinaria media, ¿no? En la Segunda Revolución Industrial ya aparece el petróleo, aparece la electricidad. Vamos a ir viendo, entonces, esto y qué cambios produjo en el mundo entero, ¿no? Veamos una introducción, entonces, a lo que es la Segunda Revolución Industrial. Dice que los avances técnicos se fueron sucediendo en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, entre 1800 y 1900, es decir, siglo XIX, va a haber estos, gracias a los descubrimientos, a los inventos, se va a dar lugar, pues, a que se llame una segunda fase industrial, ¿no? Una segunda fase. A la época del carbón y del hierro que habíamos hablado en la primera revolución industrial, se dio paso al acero, es decir, un hierro mejorado, mucho más duro, ¿no es cierto? Se da paso a la electricidad, la energía ya no va a ser dada por el carbón y lo que habíamos dicho, que generaba, pues, vapor, sino ahora se va a dar por la electricidad y la química, ¿no? Luego, a esto, aparece un nuevo fenómeno llamado el capitalismo industrial. ¿Por qué? Porque estos grandes proyectos necesitaban de gran cantidad de dinero, de riqueza. Tú no vas a construir por un motor, un gran motor inmenso, que te va a costar 100.000, 200.000 dólares, te va a costar millones de dólares. Entonces, esta gran revolución industrial es movida por la inversión de grandísimo capital, ¿no es cierto? Entonces, el capitalismo industrial surge ahí, ¿sí? Se desarrolla los bancos, se impone la reducción de costos, esto vamos a ver lo que tiene problemas sociales después, ¿no? Las políticas de comercialización se vuelven más agresivas, ¿no? Es que tú ya tienes mayor cantidad de productos a la mano y tienes que venderlos ya. Entonces, eso abarata los precios, ¿no? Y las grandes compañías que empiezan a competir tienen que vender rápidamente, entonces es un comercio agresivo, ¿no? Un comercio agresivo, es decir, la competencia, pues tienes que vencer a la competencia y no morir en el intento. La aparición de nuevos productos contribuye también a dejar obsoleto lo anterior, la vieja industria, muy parecido a lo que ahora vivimos, ¿no? Muy parecido. Entonces, el acero arruina a la metalurgia tradicional, que estaba de puro hierro, porque el acero es mucho más fuerte que el hierro, ¿no? El acero es una combinación de hierro más carbón, vamos a ver eso después. Entonces, si hubo un costo social elevado, determina los cambios precisos para el atendimiento de una nueva etapa, caracterizada por el progreso tecnológico rápido, el cambio continuo de las estructuras productivas y la... Bueno, aquí lo que quiero resumir es esto, que esto hubo un costo social elevado, ¿ya? Se llama coste. ¿Por qué? Porque la competencia era en no morir en el intento en las ventas, y entonces uno de los grandes objetivos de estas empresas, ¿no? Lo primero era reducir los costos, y pagar a un obrero es un costo, y si yo le pago menos, estoy reduciendo el costo, ¿no? Si a mí, pues, contratar a 20 hombres, y a cada uno le pago mil soles, me cuesta 20 mil soles de gasto, entonces yo tengo que reducir a 14 mil, 13 mil soles. Eso significa que tengo que reducir ese costo, a cada trabajador ya no le voy a pagar mil soles, le voy a pagar 600 soles, 700 soles, ¿no? Por ejemplo, la llegada de los hermanos venezolanos, ¿no? Ha generado como consecuencia al empresario que reduzca costos, porque se les pagan menos a ellos, ¿no? Que al peruano, y prefieren contratarles a ellos. ¿Por qué? Porque reduce el costo. Bueno, esto generó, pues, en la mitad del siglo XIX, en 1850, 1860, este tipo de problemas. Factores del desarrollo de esto. Mira, acá ven las grandes empresas energéticas, el desarrollo del petróleo, ¿no? Tuvo gran competencia entre las potencias capitalistas. Es decir, aquí ya no era una competencia entre el negocio de uno y el negocio de otro. Aquí se tenían en juego millones de dólares, millones de inversión. Entonces, ¿quiénes son capaces de sostener esto? Los grandes países. Entonces, para desarrollarse, invierten millones de dólares. Entonces, hay una gran competencia entre ellos, ¿no? A la par, la investigación científica y tecnológica, ¿no? Que descubrió una fuente de energía, pues, como la energía eléctrica, ¿no? Entonces, esto, pues, sirve a la gran industria. La difusión de modernos medios de transporte, como aparece el ferrocarril, ya no con el vapor, sino, pues, el ferrocarril movió por el petróleo, ¿no? Y las comunicaciones que aceleraron el comercio. Se inventa, pues, la telegrafía, ¿no? Entonces, el telégrafo. Entonces, tú ya puedes comunicarte inmediatamente, avisar a alguien en cuestión de horas, nada más. Ojo, en cuestión de horas, ¿sí? La expansión territorial de las principales potencias para abastecer de materia prima a los mercados, ¿no? Entonces, estos grandes países necesitan tener materia prima barata y por eso que invaden grandes territorios para poder obtener esas materias primas gratis, ¿no? El Perú no se va a escapar a ello, ¿no? El Perú es un país que da materia prima y las grandes potencias como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, quieren apoderarse de nuestras riquezas porque es barato, ¿no? Y nosotros no tenemos el capital como para enfrentarlo, menos las armas ni el desarrollo que ellos tienen. Nueva fuente de energía, la electricidad y el petróleo, ya habíamos hablado. Los países de la segunda revolución industrial, principalmente está Alemania, Japón y los Estados Unidos, ¿no? Aquí están los nuevos elementos y los inventos de la segunda revolución industrial que generaron un gran cambio de mentalidad en toda la población, ¿sí? Hoy en día, a ver, yo me imagino ustedes viviendo sin electricidad. Si cuando avisan que nos van a cortar, estamos fastidiados, ¿no? Porque muchos de los aparatos que utilizamos en nuestros hogares, solo en nuestros hogares, utilizan electricidad, ¿no? Y el petróleo también como fuente de energía, ¿sí? El acero, que es aleación de hierro con carbón, se convierte en el material más resistente y es utilizado en todas las fábricas, ¿no? Entonces, es una etapa en los años 1870, 1880, en que la forma de ver el mundo cambia totalmente, cambia totalmente, ¿sí? Igual que ahora, igual que ahora. Ustedes se preguntan, profesor, ¿alguien puede concebir una persona sin teléfono? Hasta el agricultor más pobre tiene su teléfono celular, ¿sí? Porque es un medio de obra de comunicación. Se convirtió en una necesidad. Igualmente, en estos tiempos, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el fonógrafo, ¿no? La forma de hablar o recibir llamadas se convirtió en una forma de vida, ¿no? Aquí vemos a una recepcionista, ¿no? Trabajando en una compañía de telégrafos. Se convirtió en algo obligatorio. Esto cambió el mundo totalmente, ¿sí? Cambió el mundo totalmente. Bueno, vamos a dejarlo allí para la segunda parte del video, porque vamos a explicar el aspecto social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!